Noticiero El Vigilante Nos reportan un ataque armado. Nuestro corresponsal nos amplía la información. En los campos de Caná, Zona 18, se registró un ataque armado que dejó a una persona fallecida, ya una mujer con múltiples heridas de arma de fuego. Bomberos voluntarios de la 50 compañía y 117 cubrieron la emergencia. Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante